Bienvenidos a Conozcamos Cundinamarca. Hoy el turno es para el municipio de Bituima. Bituima es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca ubicado en la provincia del Magdalena Centro, a 80 kilómetros al occidente de Bogotá. Bituima está delimitada por Villeta al Norte y Quipilé al Sur. En la época precolombina, el territorio del actual municipio de Bituima estuvo habitado por los indígenas Bituimas de la nación Panche. Como dato curioso, su cacique llamado Bituí era considerado un oráculo al que le consultaban lo pasado, lo presente y lo futuro. Entre las zonas turísticas más destacadas del municipio están el Alto de la Cruz, el Salto del Río Contador y Piscinlandia. Lugares increíbles que puede visitar y disfrutar de una experiencia única en el municipio de Bituima. Las festividades de este territorio son las fiestas de los Reyes Magos que se celebra en el Parque Principal en el mes de enero y las fiestas y ferias municipales que se realizan en el mes de agosto con motivo del aniversario de la fundación del municipio. La gastronomía de Bituima es muy variada, ofrece platos típicos como la morcilla, el tamal y el cuchuco. Bituima es un territorio hermoso por descubrir en el departamento de Cundinamarca, así que si quiere conocer paisajes encantadores, este municipio es una excelente opción. Por hoy nos despedimos, pero le recordamos que todos los días estaremos haciendo un breve recorrido por los territorios del departamento de Cundinamarca. Conozcamos lo nuestro, conozcamos Cundinamarca. Para Adrenalina Informativo Regional, informa Angélica Alvarado Garavito. Cundinamarca Alvarado Garavito.